Comienza una nueva semana sin que la asamblea nombre a un fiscal en general y aun cuando la institución no detiene su trabajo, el actual fiscal en funciones afirma que el retraso pone en riesgo la institucionalidad del país Yo no me meto a opinar en cuanto a la actuación de los diputados, el pueblo que lo juzgue No, 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 lo que si puedo decir es de que la institucionalidad del país está en riesgo y que en el combate a la delincuencia, en el combate al crimen, no se puede postergar una decisión Al ser consultado sobre las acusaciones del presidente del Covena, Jorge Velado quien denunció la especie de chantaje del exfiscal Luis Martínez de tener los votos de arena para su reelección a cambio de resolver el caso del expresidente Flores Márquez salió en defensa de la institución y del extitular La fiscalía nunca ha sido utilizada en ese sentido, ni va a ser utilizada Luis Martínez ha sido un fiscal responsable y va a seguir o no seguir es decisión de los políticos pero no deben usar la institucionalidad para estos temas Realmente que los políticos se resuelven los políticos, la institucionalidad es la institucional Como siempre lo ha sido A propósito del expresidente del Covena, el fiscal reafirmó este lunes que mantiene abierta una investigación del dirigente arenero por haber revelado información sobre un viaje que realizó a Cuba el presidente Sánchez Serén Hay una denuncia, la cual está avanzando muy bien, está trabajándose y posteriormente habrán resultados La denuncia se dio luego que Casa Presidencial pidiera al Ministerio Público que se investigara la forma en que el señor Velado obtuvo el itinerario del gobernante que hizo público en redes sociales Roberto Hugo Presa, Telenoticias 21 ¿Qué ocurre con ellos? socios, nunca, no No Gracias.